Hola a todos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Primero, antes de empezar la clase de forma, o de, sí, valga la redundancia, de forma formal, vamos a conversar un poco acerca del evento que tenemos en la tarde. Como ya debieron recibir en su correo, en la tarde nosotros vamos a tener un taller mismo que va a tratar sobre la temática de la participación de ustedes dentro de Joven Emprendedor Forestal 2022. Este taller se da directamente por la parte de la, por parte de la organización del evento. Ustedes saben que es un evento que se lo realiza desde la Ciudad de México. Nos han tomado en cuenta para poder escuchar cuáles son los parámetros y demás. Entonces, desde ese punto de vista es una gran oportunidad, en especial para ustedes que están en cursos superiores, para poder acceder a algún tipo de financiamiento en función de algún emprendimiento que ustedes tengan focalizado, ¿no? Inclusive, perdón, un segundito. Inclusive ustedes podrían trabajar en forma grupal, ¿no es cierto?, en todo el grupo, plantearse un proyecto y poder acceder a fondos. Es una muy buena oportunidad, en especial en las circunstancias actuales en las cuales nos encontramos. Ustedes saben que el emprendimiento es el futuro. Y es muy buena esta oportunidad que ustedes tienen. Entonces, en la tarde, ya saben, tienen que ustedes asistir. Ustedes están en octavo o noveno semestre matriculados. ¿Me aclaran eso? Octavo o noveno semestre matriculados. Tengo octavo, ¿no? Entonces, aclaro, ustedes son de la malla nueva ya, disculpen. Lapsus brutus. Entonces, ustedes tienen que asistir o ustedes les va a tomar la lista lo que es el Inge Chagno, ¿no? Recuerden, una muy buena oportunidad. Entren desde el enlace que ustedes tienen en su grupo. Hay dos grupos por el número de estudiantes. A la misma hora los dos, pero obviamente, para que no se saturen las salas, están divididos en dos grupos, ¿sí? La misma información en los dos grupos, simplemente por una cuestión de saturación. Como nosotros utilizamos Teams, Teams suele saturarse. No pasa lo mismo con Zoom, pero para que no haya ningún problema, lo hacemos con Teams que ya todos lo tenemos instalado. Listo. Eso es la primera parte. Lo segundo ya. Vamos a dar inicio con nuestra clase. Nosotros estábamos, nos habíamos quedado hasta la pendiente media del cauce. Y para continuar con este proceso, vamos a abrir ArcGIS. Para no tener inconvenientes con la parte del ArcGIS, ¿dónde estabas, ArcGIS? Voy a apagar mi cámara. Pero antes les tomo lista. Están todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, siete. Están todos. A ver. Sí, están todos. Listo. Entonces voy a apagar mi cámara para no tener inconvenientes con ArcGIS. Un segundito mientras inicia el ArcGIS y damos inicio con la clase. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien, jóvenes. Entonces, nosotros nos habíamos quedado hasta la pendiente media de nuestro cauce. El siguiente elemento que nosotros debemos calcular justamente es el tiempo de concentración. Y posterior al tiempo de concentración vamos a calcular los órdenes de drenaje. El tiempo de concentración, sencillo, miren. En este caso solo tenemos que aplicar la ecuación que tenemos por acá que nos dice que el tiempo de concentración va a ser igual a 0.3 por la longitud del río más largo en kilómetros dividido para la pendiente media del cauce en porcentaje. Esto elevado a 1.4 y todo esto elevado a 0.76. Vamos a hacer eso. Recordarles que como les había dicho en la clase que explicábamos acerca de los parámetros relativos a la red hidrográfica, esta no es la única ecuación que existe. Hay varias ecuaciones para calcular el tiempo de concentración. Ya, esta es una de las múltiples. Sin embargo, es la que yo más he utilizado. Así que vamos a hacer ese cálculo. Vamos a abrir nuestro documento en Excel con el cual nosotros estábamos trabajando. Y aquí vamos a poner que es el tiempo de concentración. Ahora, si nosotros observamos, miren, el tiempo de concentración que nosotros tenemos acá lo vamos a tener en horas. Y nosotros siempre vamos a necesitar el tiempo de concentración en minutos. Así que vamos a hacer ese pequeño cálculo. Vamos a ayudarnos de una celda complementaria. Tiempo de concentración entonces nos dice que es igual a 0.3. 0.3 que multiplica. Abrimos los paréntesis y nos dice la longitud del río más largo. La longitud del río más largo en kilómetros. Acá lo tenemos, pero en metros, miren. Bien, entonces vamos a ubicar esto dividido para mil, ¿no? Para que esté en kilómetros. Dividido para mil. Adicionalmente, esto nos dice que es dividido para qué? Para la pendiente media del cauce elevado a la un cuarto. Entonces vamos nosotros a ubicar esto. Voy a abrir otro paréntesis porque me dice la pendiente media del cauce elevado a la un cuarto. ¿Dónde tengo yo el símbolo de elevado? Déjenme ver. ¿Dónde está? Acá está. Elevado. Elevado, ¿sí? A la un cuarto. Un cuarto es igual a 0.25. Ustedes saben eso. Cerramos los paréntesis y todo esto, ¿no es cierto? Todo esto nos dice que es elevado a 0.76. Con lo cual, nosotros tenemos nuestro tiempo de concentración. Damos en un Enter y aquí tenemos el tiempo en concentración. Como les digo, esto está en horas. Nosotros necesitamos esto en minutos, por lo cual vamos a ayudarnos. Y tenemos nuestro tiempo de concentración, que son 300.18 minutos. Ya. Minutos. Cinco horas. Minutos. Ese es nuestro tiempo de concentración. Entonces, nosotros ya sabemos que en el caso de nuestra cuenca, al tener precipitaciones mayores de 5 horas, nosotros vamos a tener una acumulación de toda la escorrentía de nuestra cuenca en un punto dado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, si las precipitaciones son mayores de 5 horas, nosotros vamos a superar el tiempo de concentración de nuestra cuenca hidrográfica. No sé, dudas, preguntas, por favor. No. Muy bien. Vamos con el siguiente elemento, que son los órdenes de drenaje. Y con los órdenes de drenaje, la razón de bifurcación, ¿sí? Vamos a empezar. Órdenes de drenaje. Para hacer los órdenes de drenaje, nosotros vamos a nuevamente trabajar con nuestro stream. Ya. Vamos a apagar esta. Vamos a prender nuestro stream de la cuenca. ¿Qué pasó que no me carga? Ah, ya está cargado, solo que está muy tenue el valor, ¿no? Una vez que nosotros tenemos el stream de nuestra cuenca, vamos a irnos nuevamente hasta el Art Toolbooks. ¿Qué pasó? Está un poco lento. Ya. Y dentro del Art Toolbooks, en la herramienta Spatial Analysis Tools, nuevamente vamos a ir hasta Hidrology. En Hidrology, vamos a seleccionar Stream Order. Nos ubicamos. Abrimos la herramienta. En Input Stream Raster, vamos a ir a ubicar Stream de la cuenca. No sé por qué hoy está un poco lento. En Input Flow Direction, lógicamente nuestro Flow Direction. Acá, nos dice cómo lo queremos guardar. Vamos a guardarlo como órdenes. Y en el método, aquí vamos a tener dos métodos, ¿no? Nosotros siempre vamos a trabajar con el método de Straler. Vamos a darle OK. Y listo, miren. Nosotros ya tenemos acá nuestros seis órdenes. ¿Qué quiere decir? Que nuestra cuenca hidrográfica consta de un orden de tipo 6, ¿no es cierto? Hace un orden de tipo 6. Estamos hasta ahí, por favor. ¿Puedo continuar? ¿Aló? A ver, no te escuché bien, así que le voy a volver a hacer. Stream Raster, pusimos el stream de la cuenca. Input Flow Direction, solo el Flow Direction, ¿no? Y el método Straler. Ya, Inge. Bien, continúen, igualesen, por favor, para continuar con el proceso. Dos minutitos hasta que se igualen. Perfecto. Ahora, una vez que ya nosotros tenemos estos seis órdenes para poder trabajarlos, presentarlos y manipularlos, nosotros los vamos a transformar a un formato de red hídrica, al igual que lo que hicimos con la red normal, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar, en el Art Toolbox, la herramienta Stream to Future, que está acá abajo. Seleccionamos Stream to Future. Acá donde nos dice Input Strip Raster, vamos a seleccionar Órdenes, donde dice Flow Direction, nuevamente Flow Direction. Y, ¿cómo lo vamos a guardar? Vamos a guardarlo como órdenes de drenaje, ¿no? Voy a poner la tilde. Órdenes de drenaje. Damos en Save. Acá la dejamos en OK. Y se nos guardan nuestros órdenes de drenaje. Así de bonito nos queda. Y ahí ya tenemos... ¡Ah, qué bruto! Yo me equivoqué. Teníamos que haberle guardado con... Dejarle por defecto. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos observar, aquí, 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 tenemos 1035 datos. ¿Sí? ¿A qué iras? Verán, volvamos a hacer esto. O no, dupliquemos el nombre ya. A ver, tenemos acá 1035 líneas, ¿no? Pero nosotros no deberíamos tener tantas, sino que más bien nosotros deberíamos poder juntar nuestros datos. Listo, no, no hay ningún inconveniente. Vamos a dejarlo aquí, hasta aquí. Ya, muy bien. Ahora, una vez que nosotros tenemos esta información de los órdenes de drenaje, vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que nos interesa a nosotros es el grid code. Realmente lo que nos interesa es el grid code. ¿Ya? Así que estos de acá no nos interesa. Los vamos a remover. Vamos a borrar. Este de acá también lo vamos a borrar. Este RSI tampoco nos interesa. Y nos quedamos solo con el grid code. Que el grid code justamente nos indica el orden de drenaje de cada uno de los ríos. Para nosotros poder presentar de manera correcta esta información, simplemente deberíamos adjuntar aquí el límite de la cuenca y en órdenes de drenaje, vamos a darle un clic derecho, vamos a bajar hasta propiedades. Y en propiedades nos vamos a ir hasta simbología. Y en propiedades nos vamos a borrar. En propiedades nos vamos a ir hasta categorías y en categorías donde dice grid code, dejamos aquí grid code y añadir todos los valores. Quitamos este donde nos dice todos los otros valores. Aplicar y aceptar. Y miren acá, nosotros ahora tenemos un color para cada orden. Si nosotros quisiéramos podemos cambiar los colores, si no, lo dejamos ahí, miren, y es la forma de representar. Si nosotros observamos, justamente, por decirles algo, miren, acá tenemos dos cursos uno que se juntan y forman un curso dos, dos cursos uno que se juntan y forman un curso dos, un curso dos que se junta con un curso uno y mantiene siendo el orden mayor. Y solo cuando se encuentran dos cursos dos, se transforma en un curso o un orden tres, miren. Esa es la forma como nosotros vamos a tener acá los órdenes de drenaje. En este caso, nuestro mayor orden, que es el río principal, es un orden tipo seis, ¿no? Como les digo, si ustedes quieren pueden cambiarle los colores para que se puedan diferenciar más. Me parece que el orden seis no se diferencia tanto. Vamos a ponerle un color rojo, puede ser, ¿no? Y ahí lo vemos. Todo depende de cómo ustedes lo quieran presentar. El uno, por ejemplo, como están todos estos colores pasteles, les voy a hacer un poquito más fuertes. Vamos a ponerle este verde de acá. Este violeta, pongámosle de acá. Y el último, vamos a ponerle en... ¿En qué color le ponemos? En estos cafecitos. Y listo, miren. Ahora sí, podemos diferenciar de mejor manera nuestros cursos. Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta, por favor? Con este mapa ustedes ya tendrían su mapa de órdenes de drenaje. Muy bien. No hay preguntas, continuamos. Lo siguiente que vamos a calcular nosotros con el orden de drenaje, justamente es la razón de bifurcación. Y la razón de bifurcación nos pide el número de cauces del orden. Y vamos a empezar nosotros a trabajar en eso. Cuando nosotros trabajamos ahora con esta generación, voy a apagarle un ratito el límite de la cuenca, nosotros tenemos un inconveniente. Verán cuál es. Si nosotros vemos, voy a escoger X río aleatoriamente, por ejemplo este de orden 5. Voy a seleccionarlo. Si ustedes pueden ver, todo este río, todo este río, es un orden 5. Sin embargo, el software me lo toma por partes. Lo toma por partes. ¿Sí? Al tomarlo por partes, lógicamente, el momento de hacer los cálculos, voy a tener un error. Así que lo primero que tengo que hacer es unificar los datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer primero una unión de líneas. Vámonos al search. No me acuerdo exactamente en la cajita que están, así que directamente al search. Y vamos a poner aquí, unsplit. ¿Sí? Unsplit. Buscamos. Y aquí nos dice, miren, tienes un unsplit, el dissolve o el lineadata. Vamos a seleccionar este, ¿no? El lineadata. Si no, lo podemos ver acá donde nos dice que está. Dice que está en Data Manager Tools, Futures and Split Line. Así, miren. Dice que está en Data Manager Tools, Futures y Unsplit Line. ¿Dónde está? Aquí, miren. Al final, también podemos entrar por acá. ¿Cómo? Data Manager Tools, Futures. Data Manager Tools, Futures y casi al final, Unsplit Line. ¿Ya? Acá nos dice que introduzcamos qué es lo que queremos unir. Lo que queremos unir son los órdenes de drenaje. ¿Con qué? Obviamente vamos a seleccionar el Grid Code. Y cómo les vamos a guardar. Vamos a guardarle como órdenes unidos. ¿Sí? Órdenes unidos. Seleccionamos y damos en OK. Listo, miren. Hemos completado nuestros órdenes unidos. Si nosotros queremos volver a verlo, vamos otra vez a Propiedades. Symbology, Categorías, Grid Code. Añadimos todos los valores. Aplicamos y aceptamos. Y otra vez tenemos acá nuestros diferentes cursos, ¿no? Órdenes. Pero si ahora, por ejemplo, selecciono este orden 5, que era el que se nos dividía. Miren. Ya se me juntó. Pero al haber hecho esto, en cambio, tengo otro problema. ¿Se me juntó? Sí, se me juntó. Pero ahora se me juntó con el otro de al lado también. Quiere decir que ahora ya les junté. Y ahora, en cambio, tengo que separarles, ¿no? Porque acá me contaría estos dos ríos, que son dos ríos diferentes, como uno solo. Estamos hasta ahí. No sé si tienen dudas, preguntas, por favor. Ya. Entonces, solo denme un segundo, tomo un poco de agua y continuamos. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Para poder nosotros dividir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Vamos a irnos a la tabla de contenidos. Clic derecho. Vamos a abrir tabla de atributos. Y vamos a hacer una selección por atributos. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a la tabla de opciones. Y aquí vamos a seleccionar esta opción que dice selección por atributos. Seleccionamos. Y acá nos va a decir, ¿no? Tenemos estos dos valores. Vamos a ponerle grid code igual a 1. Ah, perdón. Grid code, generar únicos valores. Seleccionamos 1. Ya. Grid code igual a 1. Aplicamos y se nos seleccionan. Miren. Aquí. Si queremos observar solo estos de acá que hemos nosotros obtenido. Perdóname. Aquí. No sé qué le pasa a mí. Ya. Si nosotros queremos observar solo los que hemos marcado, seleccionamos aquí. Y se nos marcan, miren. Solo los marcaditos. Ya. Son solo los 1. Una vez que nosotros hayamos seleccionado. Vamos a irnos a nuevamente. Al Art Toolbooks. Data Manager Tool. Futures. Y vamos a irnos hasta Future Vértice. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Future Vértice to Point. Ya. Future Vértice to Points. Seleccionamos. Acá nos dicen, ¿no es cierto? Input Futures. Seleccionamos. Órdenes unidos. ¿Cómo nosotros vamos a guardar? Vamos a guardar como puntos. Un. ¿Por qué? Porque estos son órdenes un. Muy bien. Hasta ahí estamos, por favor. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Qué puede repetir, por favor? Ok. Lo vamos a hacer desde el principio. Vamos a abrir la tabla de contenidos. Y donde dice órdenes unidos. Que fue el último que hicimos. Clic derecho. Abrir la tabla de atributos. Dentro de la tabla de atributos. Nos vamos a la parte superior izquierda. Donde dice tabla de opciones. Damos en clic. Y vamos aquí a seleccionar por atributos. Nos dice aquí Select by Atributos. ¿No es cierto? Seleccionamos. Aquí. Seleccionamos el Grid Code. ¿Sí? Seleccionamos. Generamos únicos valores. Que tenemos los seis. Y le ponemos que nos escoja todos aquellos que en el Grid Code sean iguales a uno. ¿Ya? Grid Code igual a uno. Aplicamos. Y se nos quedan guardados todos estos. ¿Ya? Una vez que están seleccionados todos estos. Nos vamos a. El Art Toolbooks. ¿Hasta ahí estamos, por favor? Sí, hasta ahí sí. Ya. Vamos a la Art Toolbooks. En la misma caja de herramientas que estábamos trabajando. Data Manager Tools. Futures. Y vamos hasta Future Vertices to Point. Abrimos este Future Vertices to Point. Y nos dice. Ingresa. Lo que quieres transformar a puntos. Queremos órdenes unidos. Como están seleccionados los unos. Solo va a trabajar sobre los unos. ¿Y cómo lo vamos a guardar? Lo vamos a guardar como puntos. Uno. Damos en Save. Y damos en OK. Miren. ¿Qué es lo que pasó? Todos los que estaban seleccionados. Que eran los vértices uno. O los órdenes uno. Se transformaron en puntitos. ¿Ya? Ahora. Lo mismo. Yo voy a hacer con el resto. ¿Cierto? Entonces aquí. Estoy. Grid Code uno. Obviamente. Le cambio a dos. Aplico. Y miren. Se me seleccionan solo los dos. Voy a la Art Toolbooks. Data Manager Tools. Future. Future to Better Points. Nuevamente el mismo proceso. Órdenes unidos. ¿Cómo lo guardo? Puntos. Dos. ¿No es cierto? Puntos. Dos. Guardamos. OK. ¿Qué es lo que ha pasado? Se me han transformado. ¿No es cierto? Todos estos vértices. Dos. En puntos. Puntos. Lo mismo. Miren. Y acá se nos siguen apareciendo. Se van los unos. Se quedan los dos. Hacemos lo mismo con el siguiente. Grid Code. Tres. Aplicamos. Se nos seleccionan. Art Toolbooks. Future to Points. Órdenes unidos. ¿Cómo será este? Puntos. Tres. Damos en Save. Y damos en OK. Aquí tenemos. Miren. Los tres. Hago lo mismo. Con el cuatro. Aplico. Art Toolbooks. Future to Points. Órdenes unidos. Puntos. Cuatro. Ok. Listo. Hago lo mismo con el cinco. Estos últimos. Realmente. Solo por completar. Porque estos últimos. Como son poquitos. Los podríamos contar. De forma visual. Pero para tener completo. Todo el proceso. Punto cinco. Y obviamente. El último. Punto seis. Hay uno solo. Realmente. El seis. No. No habría que hacerle. Realmente. Por si acaso. Para dividirles. Entonces. A los cincos. Geoprocessing. Punto cinco. Punto seis. Art Toolbooks. Future. Órdenes unidos. Save. Y ok. Listo. Tenemos esta información por acá. Tenemos acá nuestros puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y ahora. Para qué nos van a servir. Estos puntos. Nos van a servir. Para dividir. Nuestros órdenes. Unidos. ¿Sí? Entonces. Nuevamente. Vamos a irnos. Vamos a empezar. Y nos vamos a ir con. Nuestro. Vamos a buscar. Acá en el search. Vamos a buscar. Split. Line. A point. Vamos a poner. Split. Line. A point. Es decir. Cortar la línea con un punto. ¿No es cierto? Aquí está. Miren. Está en el mismo. Art Toolbooks. Future. Y debe estar por aquí. Aquí está. Split. Line. A point. Justo arriba del line. A vértice. Line. A point. Seleccionamos. ¿Cuáles son los que queremos cortar? Queremos cortar órdenes unidos. ¿Con qué lo queremos cortar? Esta vez lo queremos cortar con los puntos 2. ¿Sí? A ver. Déjenme ver si no me estoy equivocando. Solo le voy a dejar por defecto. Creo que me estoy equivocando. Déjenme un segundito. Creo que me estoy equivocando. Déjenme un segundito. Déjenme ver si no me estoy equivocando. Me estoy equivocando. Me hace falta un proceso antes de. Porque si no, obviamente. Open Attributos Table. No. Sí, miren. Me estoy equivocando porque tenemos varios grid codes aquí. ¿Cómo lo vamos a trabajar aquí? Me estaba equivocando nuevamente. En órdenes unidos, nuevamente vamos a abrir la tabla de atributos. ¿Ya? Y nuevamente vamos a seleccionar por atributos. Entonces, selección por atributos. En este caso, grid code igual a 1. Vamos. ¿Listo? Y ahora sí. Todos estos unos los voy a cortar con los puntos 2. ¿Sí? Todos los unos los voy a cortar con los puntos 2. Entonces. Art Toolbooks. Split Line Appoint. Seleccionamos, miren. Órdenes unidos. Los puntos. Vamos a seleccionar los puntos 2. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a guardar? Vamos a guardarlo como órdenes. Órdenes 1. Damos en Save. Y damos en OK. Ahora sí. Debería estar bien. Vamos a ver qué es lo que obtuvimos. Y parece que ahora sí, miren. Si apagamos. Tenemos justamente sólo los órdenes 1. Sólo los órdenes 1. Y si nosotros seleccionamos, por ejemplo, aquí. Estos de aquí. Ya nos dan por separado, miren. Ya se separaron. ¿Sí? Ya tenemos aquí estos por separado. Tenemos por separado. Muy bien. Entonces, así es como vamos a trabajar. Órdenes 1. Vamos a generar nuestra... Una tablita. ¿No es cierto? Para poder hacer el cálculo de lo que a nosotros nos piden. Que es la razón de bifurcación. Vamos a mover un poquito a nuestro gráfico. Y vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden el número de causes. ¿No es cierto? Y el número de causes del orden superior. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá nosotros el orden. Número. Y acá vamos a poner, ¿no es cierto? Número de causes. Acá nosotros vamos a poner la razón de bifurcación. Muy bien. Aquí nosotros vamos a trabajar. Acá que veía. Dentro del orden, nosotros sabemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Razón de bifurcación. Y acá... Razón de bifurcación. Listo. En el cauce urn, o en el orden 1, ¿no es cierto? En el orden 1, nosotros vamos a ver cuántos causes tenemos. Órdenes 1. Abrimos la tabla de atributos. Y observamos, miren que tenemos 757 órdenes 1. La razón de bifurcación a que nos dice que es igual al número de causes del orden más el número de causes del orden superior. Entonces, para poder calcular, necesitamos ahora el número de órdenes 2. Vamos a hacer eso. Abrimos la tabla de atributos, seleccionamos por atributos, grid code igual a 2. Y con estos, en cambio, les vamos a cortar con los puntos 3. Entonces, split line a point. Órdenes unidos. ¿Con qué? Con los puntos 3. ¿Cómo guardamos? Guardamos como órdenes 2. Damos en save, damos en ok, y empezamos. Esperamos que trabaje. No sé si tienen dudas, por favor. Acá tenemos los órdenes 2. Abrimos la tabla de atributos, y aquí tenemos 165 órdenes 2. Anotamos acá, 165. Continuamos. Órdenes unidos. Abrimos la tabla de atributos, selección por atributos, grid code igual a 3. Aplicamos. Esta vez, vamos a cortarlos, entonces, órdenes unidos con los puntos 4, ¿no? ¿Cómo se llama este? Órdenes 4. Perdón, órdenes 3. ¿Seis? Ok. Se completó. Para que no se nos dañe, vamos con los 4. Órdenes unidos con los puntos 5. ¿Cómo los vamos a guardar? Como órdenes 4. Para que no se nos dañe, órdenes 5. Esto por eso les decía, este ya es innecesario, porque solo hay dos cursos, entonces lo podemos ver visualmente. Pero, para que nos quede todo, órdenes unidos con los puntos 5. Ah, no, con los puntos 6 ya. Punto 6. Guardamos para órdenes 5. 6. Ok. Y listo. Hasta ahí nos quedamos, miren. Tenemos aquí nuestros órdenes. Y tenemos que en órdenes 3, tenemos 40 datos. En órdenes 4, uy, perdón. En órdenes 4, tenemos 10. En órdenes 5 había 2. Y tenemos que en órdenes 4. En órdenes 5, ah, perdón, hay 3. Déjenme ver por qué tenemos 3 en órdenes 5. Ah, tenemos otro por acá abajo, miren. Ah, miren, teníamos 3 órdenes 5. ¿Dónde se juntaron? Aquí están 2, 2. 2, 2, 3, 3, 4. Miren, se juntó otro 4. Acá está otro 4. Ah, acá arriba. Muy bien. Tenemos 3 órdenes 5, miren. Y obviamente órdenes 6, solo tenemos 1. No podemos tener más de un orden, ¿no? ¿Listo? 2, 2, 5, 2, 3. Ah, sí. Perdóname, 3. Listo. Ahora sí, la razón de bifurcación nos dice que es igual al número de causas del orden dividido para el número de causas del orden superior. ¿Qué quiere decir esto? Que este va a ser igual a qué? Este dividido para el orden superior. Y simplemente bajamos, ¿no? Estos son los valores de los órdenes que nosotros vamos a tener. Acá, obviamente, no vamos a tener ningún tipo de valor. Va a ser nada. Así que eso se queda. Y para tener el orden o la razón de bifurcación de toda la cuenca, lógicamente vamos a sacar el promedio. Aquí está la razón de bifurcación de nuestra cuenca, que es igual a 3.81. Para completar nuestra tablita de parámetros de red hidrográfica. Razón de bifurcación. 3.81. En este caso es adimensional, no tiene unidades. Y en las observaciones, de 3 a 5 es una cuenca homogénea, ¿no? Vamos a poner aquí, una cuenca homogénea. Perfecto. Con esto, nosotros concluimos los parámetros de la red hidrográfica. Vamos a guardar aquí. No sé si tienen alguna duda, pregunta por favor. ¿Necesitan igualarse alguna situación? Sí, por favor, un ratito para igualarnos. Eso de Nargis, por favor. Listo. Iguales en ahí, tienen unos 5 minutitos, 10 minutitos para poder igualarse. Mientras, me permiten tomar un poco de agua. Gracias. 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 Listo. Por favor, me confirman para continuar, ¿no? Si todavía necesitan un poco de tiempo, también confirmen. Necesitan más tiempo. Unos dos minutitos más, Inge, por favor. Perfecto, no hay problema. Gracias. 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 jóvenes, vamos a continuar ahora sí con la clase. Con lo que acabamos nosotros de realizar, terminamos lo que son los parámetros de relieve y vamos a empezar con la caracterización biofísica de nuestra cuenca hidrográfica. Para eso vamos a empezar a compartir información. Denme un minutito, por favor, para poder empezar a compartirles. Gracias. 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 Comentarles y aclararles eso. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Consulta, por favor. No. Todo claro, entonces. Verán. Entonces vamos a la parte de la caracterización climática. ¿Cómo nosotros vamos a poder determinar la precipitación medio dentro de una cuenca? ¿Qué datos sean? ¿Qué datos sean de las estaciones meteorológicas en el momento que nosotros tengamos la suerte de contar con estaciones meteorológicas cercanas o dentro de nuestra cuenca? Y, lógicamente, también como les digo con la información satelital o de plataformas. En cuanto a la información satelital de plataformas de la parte de teledetección, siempre, por favor, verificar las diferentes escalas en las que nosotros podemos llegar a tener. Porque, obviamente, una escala puede influenciar mucho. Hay que hacer mucha relación con el tamaño de nuestra cuenca en cuanto a ese tipo de información. Mencionado esto, vamos a observarlo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con estaciones meteorológicas y vamos a tener una estación meteorológica o varias estaciones meteorológicas, nosotros podemos determinar la precipitación por tres métodos. El primer método es el método aritmético, que no es más que sacar el promedio de la precipitación registrada por las diferentes estaciones que nosotros tenemos. Pero aquí sí hay que hacer una aclaración. Para el método de tipo aritmético, si nosotros tomamos o tenemos una cuenca hidrográfica, para poder obtener este promedio de la precipitación, solo vamos a seleccionar, solo vamos a seleccionar aquellas estaciones que se encuentren dentro de la cuenca. Es decir, yo tengo aquí una estación, una estación, una estación, una estación. Tengo por acá otras dos estaciones. Para este método aritmético, los únicos elementos que yo voy a tomar son aquellos que están dentro de la cuenca. Es decir, este, 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 este. Por más que estas dos estaciones están muy cerca de mi cuenca, para este método aritmético yo ya no las puedo tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque están fuera de mi cuenca. Entonces, el método aritmético lo que me dice es que yo puedo determinar la precipitación media de mi cuenca tomando en cuenta solo la información, ¿no es cierto? Solo la información que yo tengo dentro de mi cuenca. Por favor, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, consulta. ¿No? Muy bien. El siguiente método que nosotros tenemos es el método de los polígonos de Thyssen. Es uno de los métodos más conocidos. Es uno de los métodos más usados también. Y tiene la particularidad de que en este caso ya nosotros, para determinar la precipitación media dentro de una cuenca hidrográfica, empezamos a incluir ya lo que es este concepto o el criterio de una media ponderada. Es decir, que a cada cuenca, perdón, a cada estación meteorológica, nosotros le vamos a dar un peso en función de la superficie de influencia que tiene sobre nuestra cuenca hidrográfica. Para poder hacer los polígonos de Thyssen, como su nombre lo indica, vamos a construir polígonos. Acá nosotros tenemos la imagen de una cuenca hidrográfica, ¿sí? En donde nosotros vamos a tener nuestras estaciones meteorológicas. Estos puntos, que tienen el nombre de 1, 2, 3, etc., son nuestras estaciones meteorológicas. Cabe recalcar que para construir los polígonos de Thyssen, tiene la ventaja de que nosotros aquí sí podemos ocupar estaciones meteorológicas que están fuera de nuestro límite de la cuenca, como lo que vemos acá. El primer paso que nosotros vamos a dar es unir con triángulos nuestras estaciones meteorológicas. Tal como se observa aquí, ¿no? Tenemos un triángulo, tenemos otro triángulo, tenemos otro triángulo, etc. Bueno, lo primero que hacemos es juntar nuestras estaciones meteorológicas con triángulos, ¿sí? Luego vamos a utilizar conceptos trigonométricos en los cuales nosotros vamos a utilizar los puntos medios de cada lado de los triángulos y vamos a dibujar la perpendicular. ¿Alguien me puede decir, se acuerdan cómo se llamaba esta línea? Esta línea de los triángulos. ¿Alguien? Jóvenes. Señorita Andrade, por favor, ya que no quieren participar. Señorita Andrade. ¿Mande? ¿Cuál línea? La línea, ¿no es cierto? La línea, ¿no es cierto? Que parte de la mitad del lado de un triángulo de forma perpendicular. Ah, era esa de la longitud axial, una línea y como imagen. No, 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 no. Del triángulo, le digo. Ustedes acuérdense de geometría plana. En general, el circuncentro o algo así. El circuncentro es justamente el punto de la unión de estas tres líneas. Pero la línea, ¿cómo se llama? Los catetos. Los catetos. A ver. Mediatriz. Las líneas mediatrices. Perfecto. Ya. ¿No ven? Para que se acuerden de... Para que se acuerden de geometría plana. A ustedes que tanto les gusta la parte de las matemáticas. La línea mediatriz y los puntos que se encuentran acá son justamente el circuncentro del cual nos hablaba el compañero. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros generemos los triángulos, vamos a utilizar las líneas mediatrices. Para que recuerden que es una línea mediatriz, es la línea, ¿no es cierto? Que es perpendicular al lado del triángulo. Y parte desde la mitad, ¿no es cierto? Parte desde la mitad del lado y es perpendicular al mismo. Entonces, aquí generamos estas líneas mediatrices. Cuando nosotros generamos las líneas mediatrices, estas líneas mediatrices van a empezar a juntarse. Y el momento que se juntan, por ejemplo, miren, acá tengo este lado del triángulo. Genero la línea mediatriz. Muy bien. Acá tengo este lado del triángulo. Genero esta línea mediatriz. Genero esta línea mediatriz. Esta línea mediatriz. Esta línea mediatriz. 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 Y ya. Entonces, cuando yo uno esto, se generan estos polígonos. Que estos son los polígonos de TIS. Y que acá nosotros podemos observarlos al final. Ya. Estos son los polígonos. Ustedes pueden observar que se fueron generando con la unión de las líneas mediatrices. Y justamente los limitamos con la superficie de la cuenca. Entonces, ahí es donde cada cuenca, o perdón, cada estación tiene un peso. Por ejemplo, miren, acá tenemos la estación 1. La estación 1 tiene influencia sobre este polígono o esta parte de mi cuenca. La estación 2 sobre toda esta parte de la cuenca. La 8 en esta partecita de acá. La 4 en toda esta parte. La 3 en toda esta parte. La 7 en esta pequeña partecita. La 5 en esta parte. Y la 6 en esta parte. Entonces, yo tengo los datos de precipitación de mi estación. Y tengo la superficie de influencia sobre la cuenca. Con esta información, yo puedo calcular la precipitación media con los polígonos de TIS. Utilizando esta ecuación. Que no es más que la fórmula de una media ponderada, ¿no? Que es igual a la precipitación de cada estación por el área de influencia de esa estación. Y dividido para el total del área de nuestra cuenca. Eso es todo lo que tenemos que hacer, miren. Con los polígonos de TIS. Ahora, el último método que nosotros tenemos es el método de las isoyetas. El método de las isoyetas es el método más preciso. Para nosotros poder determinar la precipitación media dentro de una cuenca hidrográfica. El proceso de las isoyetas no es más que juntar líneas de igual valor. De igual valor. Parte con la premisa... Oye, aquí se me han escapado un poco las... La forma como hacerlo. Pero les voy a dibujar acá. Verán. ¿Cómo hacemos las isoyetas? Nuevamente. Igual que cuando trabajábamos un poco con los polígonos de TIS. Tenemos nosotros una cuenca. Y en esta cuenca vamos a tener diferentes estaciones. ¿No? Voy a tener aquí una estación 1. Estación 2. Estación 3. 4. Y 5. Voy a dejar solo en 5 para no complicarnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy bien. Al igual que en el anterior caso, lo primero que hacemos es juntar nuestras estaciones con triángulos. ¿No? Triángulo por aquí. Triángulo por acá. Triángulo por acá. Triángulo por aquí. Triángulo por acá. Triángulo por acá. Triángulo por acá. Y triángulo por acá. Listo. Tenemos los triángulos. Luego vamos a observar la cantidad de precipitación que tenemos. Voy a poner valores muy básicos por cuestión de la facilidad del dibujo. ¿No? Por ejemplo, digamos que acá tuve 5 milímetros. Y acá tuve 7 milímetros. Acá de aquí tuve 8 milímetros. Acá tuve 10 milímetros. Y acá tuve 12 milímetros. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que hago? Si observo, de esta estación a esta estación hay una diferencia de 1 milímetro o de 2 milímetros. Entonces yo debo dividir esta línea en partes iguales para completar esta diferencia. En este caso sencillo, ¿no? A la mitad estarían mis 6 milímetros. ¿Ya? De 7 a 8, acá no habría diferencia, ¿no es cierto? Este no tengo que dividirlo. De 8 a 10, también fácil. A la mitad, 9 milímetros. De acá, miren. De 10 a 12, debo dividirlo en tres partes, ¿no? 10, 11... Ay, perdón. De 10 a 12 también en una sola, ¿no? Estoy equivocado aquí. Entonces aquí, vamos a seleccionarle nuevamente nuestro triángulo. Y le dividimos a la mitad, ¿no? A la mitad. 10, 11 milímetros. De 8 a 12, aquí si no, 9, 10, 11. Vamos a poner aquí, 9, 10, 11. En partes iguales. Aquí no está tan igual, pero entendemos la idea. 9 milímetros, 10 milímetros, 11 milímetros. De 5 a 8, ¿no es cierto? Vamos a tener 2. 6, 7. 6 milímetros, 7 milímetros. Y de 5 a 12, obviamente vamos a tener 7, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10... Uy, perdón. 10, 11, ¿ya? Entonces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 milímetros. Posteriormente, lo que nosotros vamos a hacer es juntar puntos de igual precipitación. Por ejemplo, miren. 6, 1 con 6, 6, ¿no? Esta línea representa una precipitación de 6 milímetros. 7, 7, 7. Esta área representa una precipitación de 6 a 7 milímetros. 8, 8, y no tengo otro 8, así que por aquí se ha de ir. 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, y 12, ¿no? Y aquí tenemos nuestras diferentes isoyetas. No sé si les queda claro, por favor, esto de las isoyetas. Sí, Inge. Ya. Y esto es lo que vamos a tener acá, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos valores, por ejemplo, aquí miren, de 600 a 550. Entonces, toda esta área, nosotros tenemos que tiene una precipitación de 600 a 550, ¿ya? Para poder determinar, al igual que en el otro caso, ¿sí? Y aplicamos la ecuación de la media ponderada. ¿Por qué acá tenemos dos valores? Porque recuerden que en la isoyeta tenemos de 600 a 550. Entonces, toda esta área, vamos a tener que sacar la media. Y eso es lo que nos dice. Precipitación de la cota o de la isolínea superior, perdón, de la isolínea, más la precipitación de la isolínea superior, dividido para dos. La media, el promedio entre las dos líneas. Esto multiplicado por el área y dividido para el área total de nuestra cuenca. Con lo cual, nosotros vamos a tener nuestra precipitación media con este método de las isoyetas. Listo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí, por favor? No. Si no hay dudas, preguntas, nos vamos a continuar con la parte práctica dentro de nuestro archis. Muy bien. Tenemos hasta aquí lo que va a ser nuestra caracterización climática. O perdón, nuestra caracterización morfométrica. Y nos vamos a quedar hasta aquí, ¿no? Uy, ¿qué pasó? No te fundas. Ya. Vamos a guardarle este de aquí. Y vamos a generar en nuestros espacios de trabajo. Vamos a irnos a nuestros espacios de trabajo. En mi caso, Jorge Manejo. Voy a hacer una nueva carpetita. Que esta nueva carpeta va a ser dos. Caracterización. ¿Sí? Vamos a empezar ya con una nueva... Con una nueva carpeta. Donde vamos a incluir todo lo que es la caracterización biofísica. Muy bien. Y, obviamente, este archivo que ya lo guardé, voy a volver a guardar. Si vas... Guardar como... Me voy a mi carpeta de trabajo. Y lo voy a guardar como caracterización biofísica. ¿Sí? Entonces, voy a poner dos puntos caracterización biofísica. Guardar. Este va a ser un nuevo proyecto. Aquí, ¿qué es lo que necesito? Ya no necesito nada de esta información de los puntos. ¿Es cierto? Ya no necesito nada de esta información. Voy a seleccionar todo. Lo único con lo que me voy a quedar... Uy, perdóname. El tin es el que me está molestando. Voy a quitar el tin. Voy a remover todo, ¿no? Vamos a remover todo mejor. Si le gana, no hice uno nuevo en blanco. Para seleccionar todo, más fácil es agrupar, remover. Listo. Para empezar a trabajar dentro de mi caracterización, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Vamos a añadir... De morfometría, el límite de la cuenca. Nada más. El límite de la cuenca. Por el momento, no necesito nada más. Y voy a añadir de mi información base... Las estaciones, ¿sí? Acá, miren, tenemos una carpeta que dice estaciones. Y tenemos de precipitación y de temperatura. ¿Ya? En este caso, como vamos a empezar trabajando con la parte de la precipitación, vamos a añadir nuestros valores o nuestras estaciones de precipitación. Añadimos. Y aquí están, miren. Información. El límite de la cuenca. Para que esté claro, siempre lo dejamos con el hallow. Y ya. Ahí está. Y tenemos nuestras diferentes estaciones. Para evitar complicaciones, les voy a apagar la cámara. Y empezamos. Vamos a... ¿Dónde le agregó lo de estaciones? En la información base, ¿no? Aquí. Te vamos a... Información base. En la carpetita, en la primera, ¿qué les pasé? Información base. Aquí dice estaciones. Y ahí tienes las dos estaciones. De precipitación y temperatura. ¿Les lograste encontrar? Sí, Inge. Muchas gracias. Ya. Perfecto. Adicionalmente a esto, vamos a hacernos otro documento de Excel, ¿no? Ya tenemos este documento de Excel. Vamos a abrir uno nuevo. Este fue de la caracterización de morfométrica. Este lo voy a cerrar. Y vamos a tener uno nuevo. Solo un segundito. Voy a aprovechar para cambiarle de nombre. Y una vez acá. Este de aquí, que no me dejaba guardar el otro día con el nombre. Estaba demasiado largo. Y aquí vamos a guardarle como morfometría. Listo. Y bueno. Y este nuevo documento que tenemos acá. Lo vamos a guardar. Vámonos para acá. Otro Excel debemos crear para ese, ¿no Inge? Sí. Para tenerlo diferenciado. En este caso, vamos a tener este. En mi caso es el documento 8, que va a ser. Climática. O caracterización climática. No les pongo nombres muy largos, porque tengo una de carpetas. Y ya el directorio se vuelve demasiado complejo. Muy bien. Vamos a empezar, entonces, con lo que era la precipitación media. Vamos a calcular la precipitación media por el método de la media aritmética, ¿no? Veamos cómo lo vamos a hacer. En este caso, lo que nosotros necesitamos solo son los valores de las estaciones dentro de nuestra cuenca. Veamos qué información tienen nuestras estaciones. Si le damos un clic derecho a estaciones. ¿Dónde estábamos? Acá. Miren, acá tenemos las diferentes estaciones. Y tenemos una precipitación. Tenemos un tipo, un código y la precipitación mensual, ¿no? Estas precipitaciones son solo de un año. En este caso, es del año 2005. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos las precipitaciones de este año. Y las diferentes estaciones. Como hemos observado, para determinar la precipitación media, por el método aritmético, nosotros necesitamos solo las estaciones que están dentro de la cuenca. Aquí tengo una, dos, tres. Y esta de acá, no sé si está dentro o fuera. Está adentro. Cuatro estaciones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la herramienta de selección, vamos a seleccionar estas cuatro estaciones, ¿no? Seleccionamos por polígono, voy de aquí, voy de acá, voy de acá, voy hasta acá, me voy a acercar aquí para escogerle esta de acá. Le escogemos, para que no se me escoja esta cuenquita. Y listo, miren. Acá están escogidas mis cuatro estaciones. ¿Ya? Están seleccionadas las cuatro estaciones. Eso es lo único que necesitamos para determinar la precipitación media de nuestra cuenca, por el método aritmético. Vámonos hasta la tabla de contenidos. Otra vez vamos a abrir la tabla de atributos. Aquí, me voy a esta parte donde les mencionaba, ¿no? Mostrar solo los seleccionados. Y aquí están, miren. Tenemos solo las estaciones seleccionadas, las estaciones que están dentro de nuestra cuenca hidrográfica. Vamos a darle un clic derecho. Vamos a poner aquí en copiar seleccionados. Y nos vamos a ir hasta nuestro Excel y lo pegamos. Ya, miren. Aquí están pegados los datos de nuestras estaciones. Vamos a borrar esta información de acá que no nos sirve. Entonces tenemos acá la estación. Vamos a cambiarle de nombre. Vamos a poner aquí estación. Tenemos aquí, pongámoslo en mayúsculas para que esté en la misma nomenclatura. Estación. Tenemos el tipo. Todas son pluviométricas. El código. Dejémoslo por si acaso nos sirve en algún momento. Y la precipitación, ¿no? Acá nosotros podemos recorrerles un poquito. Y tenemos nuestras estaciones. Listo. Tenemos la precipitación por mes. Vamos nosotros a poner la precipitación anual. Anual. Porque obviamente necesitamos la precipitación anual. ¿Cómo obtenemos la precipitación anual? Igual a qué? A la suma. De todos nuestros datos, ¿no? De enero a diciembre. Vamos a abrirlo un poquito. Y aquí está. ¿Cuánto llovió en el año? En esta primera estación. 1,677.9 milímetros, ¿no? Y tenemos el resto de estaciones. La precipitación media anual. De nuestra cuenca. Precipitación media. Inge, una preguntita. O sea, digamos para hacer por este método. ¿Cuántas estaciones como mínimo podemos tener dentro de la cuenca? Aquí, como les decía, el limitante es que solo tomen en cuenta las estaciones que están dentro de la cuenca. Si tienes solo una, solo una. Pero obviamente la información va a ser muy dudosa, ¿no? Porque imagínate una cuenca como la nuestra. Que tenemos 100.000 hectáreas. Y dentro de las 100.000 hectáreas hay una sola estación. Solo por las diferencias en el espacio geográfico, este método no va a ser el adecuado. Entonces, un mínimo como tal no hay, ¿no? Porque la única restricción que tiene es que tenemos esto. Ahora, obviamente, entre más número de estaciones tengamos, más real va a ser. Entre menos estaciones tengamos, la precipitación media sí va a variar. ¿Ya? Esa sería la limitante. La precipitación media anual, en este caso, va a ser igual a qué? Al promedio de los valores de nuestras estaciones, ¿no? De los valores anuales. Y listo. La precipitación media anual, por el método de la media aritmética, en nuestra cuenca fue de 1552.6 milímetros al año. Eso es lo que nosotros tenemos. Acá sí sería bueno incluirle lo que son nuestras unidades de medida para que nos quede claro que todo estamos midiendo en milímetros. Vamos a ponerle por aquí. Vamos a ponerle por aquí. Vamos a ponerle un poquito aquí. Aquí también, no nos está permitiendo. ¿Qué pasa? ¿Vale? Entonces tenemos nuestras unidades Con lo cual, miren, nosotros así de fácil, así de sencillo Hemos logrado construir o calcular la precipitación media anual Dentro de nuestra cuenca, utilizando el método aritmético Ahora, obviamente, este método es el método menos efectivo Todo va a depender del número de estaciones que tenemos Miren, en este caso en una superficie de 100.000 hectáreas solo hubo 4 estaciones Entonces siempre es un poco complejo Ahora, vamos con el siguiente método Que es el método, voy a copiar esta parte El método de los polígonos de Thyssen Aquí en el método vamos a poner polígonos de Thyssen Muy bien En este caso, para los polígonos de Thyssen Como vamos a trabajar Lo primero que vamos a hacer es cerrar Y quitar la selección Si dejamos seleccionado, ustedes recuerden El Argyz por defecto va a trabajar solo en aquellos atributos que están seleccionados Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la Toolbox Acá, vamos a irnos hasta Data Manager Tool mismo A ver, esperen un ratito que no me acuerdo en dónde estamos Aquí es en Analysis Tools Sí, en Analysis Tools Vamos a irnos a Analysis Tools Y vamos a seleccionar Proximity Y aquí, dentro de Proximity Tenemos, miren Crear los polígonos de Thyssen Y demás, ¿no? Entonces vamos a poner aquí los polígonos de Thyssen Crear polígonos de Thyssen Seleccionamos Aquí nos dice con qué puntos o con qué shape de puntos quieres trabajar Aquí vamos a seleccionar nuestras estaciones de precipitación En cuanto a la parte de, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿No es cierto? Lo vamos a llamar como polígonos Pero esta vez ya vamos a empezar a guardar dentro de nuestra caracterización biofísica Y vamos a guardarlo como polígonos Seleccionamos Y damos en OK Muy bien, miren Se nos ha construido todo este conjunto de polígonos de Thyssen Para poder utilizarlos Que es lo que vamos a hacer Miren, vamos a cambiarle de simbología Vamos a ponerle con Hello Pero le vamos a poner con un colorcito diferente, ¿no? Un color rojo Para nosotros poder observar Entonces aquí, miren Están los polígonos De nuestra cuenca ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, por favor? No Muy bien ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a recortar Estos polígonos con nuestra cuenca Para poder hacer eso Vamos a irnos a la parte superior a Geoprocessing Seleccionamos el clip ¿Qué es lo que nosotros queremos cortar? Queremos cortar los polígonos ¿Con qué lo queremos cortar? Lo queremos cortar con el límite de la cuenca ¿Con qué nombre vamos a guardar? Vamos a guardarlo con polígonos De Thyssen, ¿no? Polígonos de Thyssen Estamos en Save Y damos en OK Y aquí tenemos justamente Solo los polígonos O solo el área de los polígonos Dentro de nuestra cuenca ¿Sí? No, 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 no Muy bien Una vez que ya tenemos esta información Vamos a proceder a seleccionar Las estaciones De nuestro interés Por ejemplo, miren Nosotros estamos observando Dentro de las estaciones Verán, vamos a hacer lo siguiente Vamos a Propiedades Vamos a Labels Y vamos a decir Sí, ¿no? Que justo nos dé los códigos Y que aparezcan los códigos Dentro de nuestro Dentro de nuestro Arjis Para poder observar Entonces aquí nosotros Tenemos los nombres De cada una de nuestras De nuestras De nuestras estaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren Acá nosotros observamos Que esta cuenca O perdón Que esta parte de la cuenca Está influenciada por nuestra Estación M693 Entonces vamos nosotros a poner Estos nombres Antes de nada ¿Cómo lo vamos a hacer? En los polígonos de Thyssen Vamos a abrir la tabla De atributos ¿Sí? Esto de aquí no nos sirve Lo eliminamos Y vamos a añadir Un nuevo campo ¿Qué nombre le vamos a poner? El nombre de la estación Va a ser de tipo texto Y el nombre Como ustedes ven Lo máximo que tenemos Son cuatro Así que le vamos a poner Por si acaso Seis La longitud Ok Y listo, miren Acá se nos abrió Esta tablita Para nosotros poder llenar Los nombres de las estaciones Hasta ahí Nos encontramos Por favor ¿Tipo texto le puso? ¿Tipo texto le puso? Sí, solo tipo texto ¿Alguien tiene otra pregunta? Por favor No ¿Puedo continuar? No necesitan Igualarse nada Por favor Ya Muy bien Entonces vamos ¿Qué voy a hacer? Dentro de las polígonos de Thyssen Miren Voy a dar un clic derecho Y voy a poner En Edit Future Start Editing Empezar la edición Y vamos bien Este primer polígono Lo voy a seleccionar Ajá Este primer polígono ¿No es cierto? Lo selecciono A este polígono ¿Cuál es la estación Que le está dominando? Es la M693 Entonces en donde se me seleccionó Voy a poner M693 ¿No? Para saber Qué estación es la que A mí me interesa Ahora ¿Cuál es la siguiente? Me dice La siguiente Este de acá Este polígono Está dominada Por la estación M328 Entonces vamos ¿No? Donde se me marcó M328 Muy bien Y si no Pueden irlo haciendo ustedes Desde acá Por ejemplo Seleccionamos este polígono Es el polígono de acá Que es el M325 Anotamos M325 Siguiente polígono El de acá Dominado por M909 Siguiente polígono Este chiquitito de aquí Que este chiquitito de aquí Está dominado por M323 M323 Siguiente polígono Este más pequeñito de al lado Que está por la M322 M322 Esta de acá Que ya la observamos ¿No es cierto? Que era la M328 El siguiente Que es M326 El siguiente Que es M318 El siguiente Que es este pequeñito de aquí Miren Esta puntita Que está dominada Por la M312 Y el polígono 9 Que está dominada Justamente por la Estación M001 Ya Y con eso Nosotros Concluimos Dudas Preguntas Hasta aquí ¿Por qué mis polígonos Me salieron 57 Y usted solo tiene 9 Eso no entendí Porque yo estoy Trabajando en los polígonos De Thyssen Usted está trabajando En los polígonos Generales Ya le explico Ya Lo que nosotros Primero hicimos Fueron los polígonos ¿No es cierto? En estos polígonos Es donde yo tengo Igual que usted Los 58 polígonos Porque se generaron 58 polígonos Para toda la La información Que nosotros Adjuntamos ¿Si ven? Y posterior a eso Nosotros hicimos Un clip Geoprocessing Clip Que escogimos Los polígonos Totales Que se nos generó Y los cortamos Con el límite De la cuenca Y una vez Que hicimos eso A esto le pusimos Polígonos de Thyssen Y es donde nosotros Estamos trabajando Solo en los polígonos De nuestra Cuenquita Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Los 8 ¿Listo? Si Ingegres Creo que esa parte Del clip Me he dormido No sé No le vi Ha dormido mismo Ya Muy bien Entonces Una vez que ya tenemos Esta información Nosotros Ya tenemos Nuestras Los valores De nuestras De nuestras estaciones Las estaciones Que nosotros Necesitamos ¿Qué vamos a hacer? Miren Vamos acá En los polígonos De Thyssen Open Attributos Table Tenemos acá Vamos a añadir Un nuevo campo ¿Qué va a ser? Nuestro nuevo campo Va a ser justamente El área De tipo doble El área De tipo doble Damos en OK Y vamos a calcular El área Clic derecho Calcular la geometría El área Vamos a seleccionar hectáreas Porque hay algunos polígonos Que son muy pequeñitos Si ponemos kilómetros cuadrados Lógicamente El área De esos polígonos Tan pequeñitos No vamos a tener Así que El área En hectáreas Le damos en OK Y listo Miren Acá están nuestros valores ¿Sí? Seleccionamos todos Clic derecho Copiar seleccionados Y nos llevamos nuestra información A nuestro Excel Listo Miren Este feed no nos interesa El ID no nos interesa El tipo Todavía no tenemos El código de la estación Eso sí lo tenemos Miren Control C Control B ¿Ya? Y el área Nos faltaría ¿No? Entonces acá tenemos La precipitación anual Acá lo que nosotros necesitamos Es el área Así que vamos a poner aquí Esto está en qué? En hectáreas Copiamos estos datos Los pegamos por acá Y listo Ya Hasta ahí está Pero podemos observar Que nosotros ya tenemos aquí Los nombres de las estaciones Que nosotros necesitamos Para copiar estos datos Que nosotros necesitamos ¿Qué vamos a hacer? Otra vez Alargies Nos vamos a ir hasta las estaciones Y abrimos la tabla de atributos ¿Ya? Hasta ahí estamos Necesitan tiempo Estoy yendo muy rápido Por favor Coménteme ¿Estamos bien? ¿O estoy yendo muy rápido? Un ratito Un ratito Por favor Ya No ven Pero hablen Hablen Si no Yo no sé qué pasa Si no dicen nada Yo asumo que todo está Está bien El área le calculó En hectáreas En hectáreas Sí Perdóname Jocelyn No te alcancé a escuchar ¿No podría repetir La última parte? Lo que Le puse los nombres A las estaciones Y ahí ya Ya me perdí ¿Y ahí te quedaste? Ya verás En las polígonos ¿No es cierto? Hasta aquí te quedaste Hasta los nombres ¿Jocelyn? Sí Ya ¿Qué fue lo siguiente Que nosotros hicimos? Generar un nuevo campo ¿Sí? El área Voy a eliminarle este Para volverlo a hacer ¿Ya? Aquí Añadimos un nuevo campo El nombre Es el área El tipo Es doble Y le dijimos ok Muy bien Aquí Dimos clic derecho Calcular la geometría Vamos a calcular el área Justamente Pero lo vamos a calcular En hectáreas ¿Ya? Damos ok Y aquí tenemos El área Estos datos son los que les copiamos ¿No? Entonces seleccionamos Todos Clic derecho Copiar seleccionados Y bueno Y el resto ya es Historia ¿No? Solo les pegamos Entonces tenemos los valores De las estaciones Que les pusimos acá Y los valores Del área en hectáreas Que son las que tenemos acá Eso fue todo Jocelyn ¿Sí? Ya, gracias Ya, perfecto Entonces aquí nos vamos a quedar Un ratito Verán No, no Avancemos otro poquito Estamos hasta ahí Por favor ¿Alguien necesita más tiempo? No necesita Muy bien Lo que les Ya Lo que les decía es que Tenemos acá ya los nombres De las estaciones ¿No? Entonces En el Arjis Vamos a abrir Nuestro Nuestra Guardemos aquí No se me vaya a mover Vamos a abrir Nuestras estaciones De precipitación La tabla de atributos Y vamos a hacer Lo mismo Que ya trabajamos Anteriormente Que es la selección Por atributos En la parte superior Izquierda Seleccionamos Seleccionar por atributos Y aquí nosotros Tenemos el código ¿No es cierto? Tenemos el código Ya Vamos a poner Code El código Es igual Vamos a generar Los únicos valores Y aquí tenemos Diferentes valores ¿No es cierto? Código Es igual ¿A qué? Y vamos a copiar Nuestras estaciones M325 ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí M325 Le podemos buscar acá O directamente Escribirlo ¿No? Pero ustedes ven Que están entre comillas Simples M325 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 Le ponemos O Código Igual ¿Cuál es la siguiente Que tenemos? 909 Y así continuamos Con todas las estaciones Que tenemos Miren Más fácil Más fácil Copiarle Y 909 Luego O Código Igual ¿Cuál es la siguiente estación Que tenemos? 323 ¿No es cierto? Entonces copio esta 323 O Sí Código Igual Igual a que 323 322 O Código igual ¿Cuál es la siguiente que necesitaba? 323 322 La siguiente Acá está Miren 323 Acá no le he cambiado 322 O 328 O Código Igual ¿Cuál es la que nos queda? 326 Rápido Voy a copiar todo esto Seguimos pegando Después de la 326 Es la 318 Ego En vez de la 318 Después de la 318 Va 312 Luego de la 312 Va la 001 Y la última Que yo tengo Es 693 ¿No? Muy bien Y ahí está Una vez que ustedes Ingresen todos los códigos Aplicamos Y aquí se nos seleccionan Miren Clic en esta partecita de abajo Donde nos dice mostrar Solo los seleccionados Y están Miren Justamente Las estaciones que nosotros Necesitamos Hasta ahí ¿Dudas? ¿Preguntas? No Esas ya las copiamos Te invito Mami Sí Esas ya las vamos a copiar Pero esperense un momentito Bueno Copiemos Clic derecho Copiar las seleccionadas Y las pegamos Por acá Por aquí Listo Y ahí nos vamos a quedar Un momento Sí Nos vamos a quedar Un momento Vamos a salir a nuestro break Son las 11 11 y 5 Continuamos Nos vamos a quedar ahí En un momento Continuamos Adiós Gracias. 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 Bueno, jóvenes, vamos a continuar, ¿no? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros acá tenemos nuestras estaciones y acá también tenemos nuestras estaciones. Entonces pueden, perdón, la superficie, pero ustedes pueden observar que no están en orden. En orden, ¿no? Entonces, para no estar buscando de uno en uno, mejor simplemente utilizamos las herramientas que nos da el Excel. Seleccionamos acá las estaciones. Nos vamos a ordenar y filtrar y ponemos ordenar de A a la Z, ¿sí? Seleccionamos nuestras estaciones, ordenar, ordenar de A a Z. Aquí nos dice ampliar la selección, le decimos que sí. ¿Para qué? Para que estas también se modifiquen, ¿no? Que es lo que realmente nos interesa. Y ya se modificó y ahora tenemos en orden. Y lo mismo hacemos en la parte de abajo. Código, ordenar, ordenar de A a la Z. Ampliar la selección, sí. Y ordenamos. Muy bien, y ahora sí, no tenemos inconvenientes. Copiamos la precipitación. Las pegamos en donde las requerimos. Seleccionamos el tipo y el nombre de la estación y las ubicamos acá. Y perfectamente, miren, hemos completado nuestros datos. Listo. ¿Estamos hasta ahí? No. Me da chiste, más bien. No, no, o sea, solamente déjale ahí. ¿Pero qué? Pero, a ver, solo le seleccionas, ¿no? El código y lo ordenas. De A a la Z. Ampliamos la selección y ya. Y ya solo copias los datos, nada más acá arriba. Y listo. Pero, ¿y los valores no tienen que ser los mismos que? O sea, de enero, febrero, marzo, de M1-01. Por eso, pues. M1-128. M1-128. Eh, 134-134. M3-12. M3-12. 90. Por eso le desordenamos. Ya, ya le caché yo. Para que no sea, para que sea más fácil cogerles y pegarles. Y no estarles buscando de uno en uno. ¿Alguien más tiene alguna duda, por favor? ¿Alguien más tiene alguna duda, por favor? ¿No? ¿Seguros? Voy a borrarle. Una vez que nosotros tenemos ya la información de enero, febrero, marzo, abril. Nos toca igual que en el anterior caso, hacer una sumatoria. ¿Sí? Suma. Seleccionamos de enero a diciembre. Y tenemos nuestros datos, ¿no? Y ya tenemos ahí nuestras sumas anuales. Ahí me quedo hasta que se igualen, por favor. Para poder calcular nuestra precipitación media anual, nosotros acá vamos a necesitar un par de datos. ¿Sí? El primer dato que nosotros vamos a requerir sería la precipitación anual. Vamos a ponerle aquí P anual para que no quede solo como anual. Acá también le voy a poner la P anual. Precipitación anual. Necesitamos aquí la precipitación anual. Precipitación anual multiplicada por el área. ¿Sí? Esto de aquí nosotros vamos a necesitar para poder determinar nuestra precipitación media de la cuenca. Entonces, la precipitación anual por el área. Estos dos datos. Damos en el Enter y aquí nos da este valor. ¿Sí? Bajamos y tenemos todo. Perfecto. Estamos hasta ahí, por favor. Perdón, no, no les escuché. Primero Ancali, luego Alexey. No se me ha ordenado el área. Espérame un rato, Tinge, por favor. Ya, ok. Les espero ahí hasta que se igualen. Y tú... Ya le puedo dar clic en P anual, por favor. En la que es de la... Es la suma nomás, pues. Sí. Ah, ya. Suma de enero a diciembre. Ahí les dejo para que se igualen. Ahí les dejo. Ahí les dejo. ¡Gracias! 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 Ya está, Inge, gracias. Muy bien, como ya lo tenemos, lo siguiente que vamos a hacer es una sumatoria del área y de esta multiplicación que hicimos, ¿no? Entonces, para poner esto, simplemente ponemos acá en autosuma, damos Enter y ya tenemos la sumatoria de toda el área, ¿no? Le recorremos para acá y ya tenemos la sumatoria de todas estas multiplicaciones. Listo. Esto es lo que nosotros necesitamos, entonces, para concluir con nuestro trabajo. Listo. Y entonces, para determinar la precipitación media anual de nuestra cuenca, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí le voy a insertar los simbolitos de la sumatoria para que sepamos de qué se trata. ¿No es cierto? Esta es la sumatoria. Y para la precipitación media anual, por el método de los polígonos de Thyssen, lo que tenemos que hacer es que nos decían, ¿no es cierto?, el área por la precipitación dividido para el total del área. Y aquí está, miren, la precipitación media anual utilizando el método de los polígonos de Thyssen. En este caso fue de 1574 por el método aritmético 1552.6, ¿no? Quiere decir esto que hay una diferencia de más o menos 23 milímetros entre el uno y el otro, ¿ya? La precipitación media, esa es la precipitación media utilizando los polígonos de Thyssen. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? ¿No? Muy bien. No, Inge. Ahora vamos a hacer, vamos a hacer, los métodos de las isoyetas. Para las isoyetas hay dos formas, una muy facilita, otra un poco más compleja, vamos a hacer las dos, para ver, ¿no? La más sencilla aparte es la más efectiva, así que, método de las isoyetas. Para las isoyetas, es más, ni siquiera voy a necesitar esto, diganale, le puse por aquí esto. Así que, ya pues, borremos. Ni siquiera necesito eso. Para las isoyetas, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a eliminar esto también. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a Largis primerito. Nuevamente vamos a aprender nuestro límite de la cuenca y nuestras estaciones. Y en este caso nosotros vamos a empezar a trabajar, nuevamente, les quito la selección para que hagan todo, ¿no? Vamos a hacer nuestros polígonos. O nuestras isoyetas. Vamos a irnos a Larg Toolbooks. Cerramos estas herramientas que hemos trabajado y nos vamos a ir hasta Spatial Analysis Tools. Dentro de Spatial Analysis Tools, que ya es la caja de herramienta que más hemos utilizado, nos vamos a ir hasta esta nueva cajita que es la interpolación, a la herramienta interpolación. Dentro de la interpolación nosotros vemos que tenemos diferentes métodos. Tenemos el IDW, el Krigging, los vecinos más cercanos, el Spline. El que nosotros vamos a seleccionar para las isoyetas puede ser el IDW o el Krigging, cualquiera de los dos, ¿no? En este caso vamos a seleccionar el Krigging. Veamos si es que nos permite hacerlo. Seleccionamos el Krigging. Nos dice que introduzcamos los valores de nuestras estaciones. Seleccionamos estaciones de precipitación. Los valores nos dicen, miren, nosotros vamos a trabajar... Ah, miren, acá me hace falta algo, perdónenme. Para hacer esto, me hace falta la sumatoria. ¿Por qué? Si yo me voy a las estaciones, obvio, todas las sumatorias nosotros hicimos dentro de nuestro Excel, ¿no? Y en este conjunto de estaciones no tenemos nada de sumas, ¿no? Entonces, para tener la información acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, verán. Vamos a añadir un nuevo campo. Que justamente va a ser la precipitación anual. Va a ser de tipo doble. Y le damos en OK. ¿Ya? Entonces, con la precipitación anual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar todos los datos. ¿Cómo hacemos eso? Clic derecho y la calculadora. Calculadora del campo. Y aquí nos dice que es igual anual. Le decimos que es igual a enero, más febrero, más marzo, más abril, más mayo, más junio, más julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Listo, miren? Con eso nosotros tenemos la sumatoria, que es lo que hicimos, solo sumar los 12 meses. Ponemos OK. Y automáticamente ya tenemos las sumatorias de todas las estaciones, ¿sí? Muy bien. Ahora, como ya tenemos la sumatoria anual, ahora sí podemos hacer el creaking, disculpen. Porque, claro, nosotros estamos trabajando con la precipitación media anual, ¿no? Entonces, vamos nuevamente al creaking. Seleccionamos estaciones de precipitación. En el valor de la zeta, vamos a seleccionar la precipitación anual. Le voy a dejar este por defecto. Quiero ver si funciona el creaking bien. Aquí, miren, algo importante. Nos dice el tamaño de la celda. Recuerden que nosotros todos hemos venido trabajando con un tamaño de celda de 20. ¿Sí? Listo. Aquí estamos bien. No movemos nada, pero nos vamos a ir acá a configuraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir el área en la que queremos que trabaje. Si trabajamos en todo, imagínense, con toda esa superficie, nos va a generar algo muy grande. Así que, en Processing Extend, nos vamos a entrar. Y por donde dice, perdón, donde dice, por defecto, en la extensión, vamos a seleccionar solo el límite de la cuenta. Dentro del Snap Raster, también le vamos a, bueno, aquí le dejamos vacío solo en límite de la cuenca. Y de aquí nos vamos hasta Raster Análisis. En Raster Análisis. En la máscara, vamos a seleccionar también el límite de la cuenca. Listo, eso es todo lo que vamos a modificar. No sé si tienen dudas, preguntas, por favor. Primero es en Processing Extend. Sí, aquí en Processing Extend, donde dice la extensión, límite de la cuenca. Y luego, en Raster Análisis, en donde dice la máscara, seleccionas límite de la cuenca. ¿Sí? Una vez que tengamos hecho eso, vamos a dar en OK. Y nuevamente en OK. Y dejamos que trabaje haciendo nuestra interpolación. Y veamos qué resultado tenemos. ¿A usted le salió ahí abajo que decía OutPoolSellSize de 20, no, Inge? Yo le corregí. Eso les decía, que como nosotros estamos trabajando en 20, yo le puse el valor de 20. Y aquí tenemos, miren, justamente nuestros valores de precipitación. Distribuidos de manera totalmente correcta. Y observamos los valores, siempre es bueno que observen sus valores. ¿Ya? Muy bien. Perfecto, miren. Yo ya me perdí, Inge. ¿En qué parte te perdiste? En eso de la tabla, no sé dónde le abrió la tabla. ¿Cuál tabla? ¿La de las estaciones? Ajá. ¿Aquí en estaciones? Pues, clic derecho, abrir tabla. Y ahí está. No, no, esa no. La del clicking. En Art Toolbooks. Ajá. Spatial Analysis Tools. Sí. Ajá. Interpolation Cree. Ajá. Ya. Y después ya le puso las estaciones, después el anual y después esa tablita. Aquí 20. Acá, ¿no? En configuraciones. Ah, ya. Ahí era, ahí en OutSill era, ahí, 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 20. Ya, y aquí en Processing Extent, el límite de la cuenca y en Raster Analysis, límite de la cuenca. ¿Sí? ¿Sí? Me avisen si es que tienen más dudas, por favor, aquí les espero. Si es que no me dicen nada, yo asumo que ya están. Por eso les digo, siempre pregúntenme para poder explicarles, detenerme e ir más lento como ustedes deseen. ¿Sí? En Environment, ¿cómo era? ¿Era Processing? Ah, no. Aquí, en Processing Extent, primero. Aquí en donde dice la extensión por defecto, vas a seleccionar el límite de la cuenca. Límite. Ya. Y en el Raster Analysis, también, en donde dice la máscara, vas a seleccionar límite de la cuenca. Y listo. Una vez que hayas llenado el resto de elementos, ya solo le das OK. ¿Sí? Ya, gracias. OK. Muy bien. Como ya observé que sí está trabajando bien, entonces voy a removerlo esto y voy a volver a hacerlo. Y ahora sí le voy a guardar con un nombre, ¿no? Y así, otra vez verifica. Art Toolbooks, Spatial Analysis, Interpolation, Grading. Estaciones de precipitación. El valor con el que voy a trabajar es el anual. Voy a ponerle, lógicamente, 20 como tamaño de celda. Y voy a guardar esto como precipitación. No pongo tildes ni nada por acá. Y en configuración, nuevamente, ¿no? Processing Extend, límite de la cuenca. Raster Analysis. Límite de la cuenca. Damos en OK. OK. Y esperamos que haga nuestro click. Listo. Cerramos. Aquí está, ¿no? Acá, como les decía, tenemos nuestros rangos de precipitación, que los podemos observar claramente. Y para saber cuál es la precipitación media de nuestra cuenca, aquí, lo más fácil del mundo. Click derecho. Propiedades. Source. Vamos hasta la media. Y aquí nos dice, miren, la media es 1534.34. Ya, así de fácil. Le vamos a dejar este valor por aquí. Un ratito para después compararlo, ¿ya? Un ratito, Inge, se está procesando el click. OK. Ahí me avisan para continuar, por favor. OK. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Para linguisticos. Arreíba. Los ratitos. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. ¿Qué dato era el que le copió? ¿El mínimo, el máximo o el min? La media, el min Gracias Por favor, me avisan cuando yo pueda continuar Gracias 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 Por mi parte ya estoy casi bonito Ok, gracias El resto de compañeros, por favor, me confirmen si es que podemos continuar Sí, Inge El resto de compañeros, por favor Jóvenes Por mi parte también, Inge Aún no, Inge Se me colgó ¿Están o no están? Me parece que vamos a tener que tomar lista A ver Ya que estamos aquí y no hay opiniones, ¿no es cierto? Y nada, vamos a tomar lista, rapidito Ya, Inge Ya estoy Muy bien Señorita Angulo, por favor Presente, Inge ¿Podemos continuar? Sí, de mi parte sí Muy bien Señor Rosero Señor Rosero Bueno, parece que el señor Rosero No está Señor Vega Presente, Inge Muy bien Señor Rosero Falta Señorita Narváez Presente, Inge ¿Sí me escucha? Sí Señorita Tocagón Sí, Inge Sí Señor Albornoz Inge, yo sí estoy Señor Jaramillo Inge, aquí estoy Señor Iamberla Presente, Inge Señorita Andrade Presente, Inge Señorita Zarzosa Presente, Inge Muy bien Ahora Como un aporte Adicional Vamos a hacer un trabajito En clases, ¿no es cierto? De forma rápida En este momento Me van a mandar Por el chat Un print de pantalla De Inge, aquí estaba Lo que pasa es que Estaba intermitente Mi internet El avance De los De lo que tienen Trabajado Por favor Entonces Obviamente Tienen que Mandarme El print De pantalla Por aquí Por el chat Hasta esta Hasta esta imagen Que nosotros tenemos Esta es una actividad Que nosotros La vamos a poner Dentro del portafolio Así que por favor En el chat Me fue un poquito ¿Le mandamos aquí al chat Lo que estamos haciendo ahorita? Sí Por el chat Nada más Es solo para confirmar Ah, solamente una captura De pantalla Sí, una captura De pantalla Lo envían Por favor Envíenlo Por favor Gracias Señorita Narváez Gracias Señor Vega Inge Gracias Sí, dígame Señorita Sarzosa Inge Yo quería comentarle Una cosa O sea Estoy aquí en la clase Pero yo me estoy Igualando las demás clases Porque yo tenía Un inconveniente En mi casa Y recién ayer Tuve acceso A mi computador Y ahorita Estoy o sea igual En lo de la clase Que dictó El anterior miércoles Es que me estoy Igualando con lo que Estoy revisando Igual las clases Y hoy día Y hoy día Y hoy día en la tarde Pensaba igualarme La clase Que está dictando O sea No es que usted Vaya muy rápido Sino que mi computadora Es muy lenta Inge Tres personas Jóvenes A ver jóvenes Por favor Por lo menos Respondan Respondan Si no tienen Por favor Por lo menos Respondan Como les digo Es una falta de respeto Que el profesor Este habla Habla Y no tenga Respuesta alguna Por parte de Ustedes Como estudiantes Si en caso Presentan algún problema Con la señorita Sarsosa O el señor Rosero Infórmenlo Pero por lo menos Tengan la delicadeza Ya son estudiantes De octavo nivel A punto de graduarse De por lo menos Poder responder al profesor Las personas Que faltan Por favor Inge De mi parte Ya le mando Estoy enviándome Del whatsapp Porque yo estoy Desde el celular Viendo Para no perderme Ahí en el En la computadora Ya le envío Y me dio Ok Muchas gracias Señor John Verlo Señorita Tocagón Señor Jaramillo Señorita Angulo Sí Que solo Quienes Vamos a ver El chat Un ratito Disculpe Sí Yo de mi parte Le tengo hasta La parte Que ya le envío Un ratito Me retrasé Unos pasos Y ya me igual Ok Muchas gracias Muy bien Vamos a continuar Con el trabajo Que estamos Desarrollando Un ratito Un ratito Listo, entonces vamos a continuar por favor Vamos a empezar entonces con la presentación nuevamente de nuestra pantalla Estábamos en la parte de... El Krieging Ahora, el Krieging, como ustedes pueden observar Nos permite a nosotros observar diferentes rangos de precipitación Pero nosotros lo que necesitamos son las isolíneas Este rango de precipitación Si nosotros tenemos esta información Miren, nos permite calcular directamente la precipitación media Y es lo mejor Porque acá toma en cuenta todas las diferentes distribuciones que podemos llegar a tener Sin embargo, para presentar un gráfico o un mapa de isolietas Lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente Nos vamos a... Perdón, apaguemos acá Nos vamos a ir hasta... Ahora no sé qué pasa por aquí Nos vamos a ir Disculpenme Necesito separar estos de acá Y no sé por qué No me permite Bueno Se bugió, creo Bueno, vamos acá a la parte de... En el Spatial Analysis Tools Vamos a irnos hasta la parte de... Surface ¿Sí? Spatial Analysis Tools Surface Y dentro de Surface vamos a seleccionar la herramienta de contorno ¿Sí? Contorno nos dice aquí Abrimos contorno Y nos dice con qué quieres trabajar tu contorno No me quiere dejar Ah, ya, por fin Dentro del contorno Vamos a seleccionar la precipitación Que es el único raster que nosotros tenemos acá Como nosotros queremos que salga este... Este nuevo shape Le vamos a llamar nosotros Isolletas, ¿no? Isolletas El contorno Nosotros podemos definir un intervalo Para precipitación Un intervalo adecuado Es un intervalo de 100 en 100 Es decir que Cada 100 milímetros A nosotros se nos va a establecer Una línea de corte ¿Ya? Entonces tenemos acá 100 milímetros Vamos a dar en OK Y listo, miren Tenemos acá Si juntamos con el límite de la cuenca Nuestras isoyetas Ahora Si nosotros observamos las isoyetas Abrimos la tabla de atributos Miren, justamente tenemos, ¿no? La primera línea Que nos dice que aquí Dentro de esta zona Lleven mil milímetros Hasta acá Mil cien ¿No es cierto? Acá Tenemos Mil doscientos Y así van aumentando nuestros valores Para poder juntarlo Con nuestro polígono Del límite de la cuenca Nuevamente nos vamos a ir a Geoprocessing Y vamos a seleccionar esta herramienta Que dice Merge Unir ¿Qué vamos a unir? Vamos a unir Las isoyetas Con el límite de la cuenca Dice Clic Iconos con más de error No sé por qué me sale Un error Dice Dice Input shape Tipos Ah, me dice que no son iguales Los dos Muy bien Bueno A ver ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces Para que se nos junten Estos polígonitos dos De acá Nuevamente nos vamos a ir Hasta la herramienta de Análisis tools Perdón De data manager tools Vamos a irnos hasta future Ya Y aquí nos dice Future to polígono Vamos a seleccionar Future to polígono ¿Qué es lo que queremos Transformar a un polígono? Queremos transformar Nuestras isoyetas ¿Ya? Voy a dejarle todo Por defecto Porque simplemente ¿Y qué es que no podría repetir Esa partecita? No la entendí ¿Me queda en análisis tools? Y luego Ya Dame un segundito Ya te lo repito Uy Igual no es que se me Espérate un segundito Igual no es que me funcionó Esta Esa herramienta Dame un segundito Vamos a verle Una herramienta más adecuada Ya Ya sé Ya sé Verán ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para poder juntarlo ¿No es cierto? Para poder juntar Esta información Vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos al Art Toolbox Y en el Art Toolbox Vamos a irnos hasta Data Manager Tools ¿Sí? Data Manager Tools En Data Manager Tools Vamos a abrir Y nos vamos a ir hasta Future ¿Hasta ahí estamos por favor? Sí Ya Abrimos Future Y vamos a seleccionar Future Toolline Vamos a convertir Nuestro límite de la cuenca A una línea ¿Ya? Seleccionamos Miren Future Toolline Seleccionamos el límite de la cuenca Lo dejamos todo por defecto ¿Por qué? Porque estos solo son Van a ser archivos Provisionales Damos en OK Debe haber una forma más sencilla realmente Pero bueno Y aquí tenemos nuestro límite de la cuenca ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí por favor? Sí Muy bien Ahora vamos a unir Ahora sí Este Este límite de la cuenca Que le hicimos líneas Con Las isoalletas Entonces ahora sí Vamos a poner Geoprocessing Merge Y que vamos a seleccionar Este límite de cuenca Que le hicimos línea Con las isoalletas Ahora sí Miren Ya no nos da ningún mensaje de error Porque ya no tenemos Ningún tipo de Inconveniente Vamos a darle en OK Y listo Miren Ahora sí Tenemos un límite de las cuencas Con nuestras líneas unidas Si vemos la tabla De atributos Tenemos acá Miren Ya nuestra información Por acá No sé por qué Me dice que Ah bueno Ese es un valor de cero Y de más ¿No? Y ahora sí Con esta información Que ya tenemos Vamos a volverlo a transformar En un polígono Igualito Part Toolbooks Future Tu polígono En cambio En la misma ¿No? En Future Teníamos en Future ToLine Nos vamos a ver Future Tu polígono ¿Qué vamos a transformar? Este último que hemos hecho ¿No? El último que hicimos Y lo dejamos por defecto A este sí Le vamos a guardar Y le vamos a poner Que se llame Isolletas Cuenca Estamos hasta ahí Por favor Un ratito Ninguna duda Inge Yo creo que Me va a repetir la clase Porque a mí Cuando ya le corté Solo me salió Una línea No me salió Como usted Todas las Isolletas Debe Debe estar Seleccionada Alguna línea Que por eso Solo Solo te corrió En la selección Siempre Como les digo Siempre verifiquen Que Bien Que ya le veo Ya Bueno Gracias Voy a darle aquí En el Save Y le vamos a dar En el OK Y listo Miren Tenemos acá Los polígonos Veamos Si es que realmente Funcionó Lo que queríamos hacer Abrimos Y solo tenemos Tres polígonos No, no, no Funcionó No sé por qué A ver ¿Qué pasó aquí? Ah Solo se me convirtió El último Voy a removerlo Este último paso No lo den No lo den No lo den Ya Déjenme Voy a borrar Esto de aquí Y listo Bueno Tenemos acá Entonces Todo lo que son Nuestras Nuestras Niñitas Ya están organizadas Y al parecer No se juntan Que por eso No me genera Los Los polígonos Ah, miren Lo que pasa es que No se juntan Las líneas Y al no juntarse Las líneas No me genera Los Los polígonos Eso es lo que sucede Bueno Hagamos Lo siguiente Ya tenemos acá Nuestro mapa Realmente no es que Me sirvió De mayor cosa Y vamos a hacer Otra forma Más sencilla Para poder delimitar Tenemos aquí Las isolíneas Que a ustedes Les va a servir Para la parte De los mapas ¿No? Entonces en las isolíneas Simplemente cambiamos El tipo de Nomenclatura Vamos a ponerle Con una nomenclatura Por acá Por decirles algo Con otro tipo De color Y ano Y obviamente Que nos Marque Nuestras Precipitaciones ¿Dónde estábamos? Por acá El contorno El contorno Y aquí estaría Su mapa De ¿Qué pasó? Disculpenme un segundito En la simbología Acá Ya Y aquí tenemos ¿No es cierto? En la simbología En la simbología Ya tenemos Nuestras líneas de isoletas Esto para el mapa Ahora Para nosotros Poder calcular ¿No es cierto? La precipitación media ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Quería hacerlo así Más fácil No me resultó más fácil Sino más complejo Vamos a hacer lo siguiente Verán Nos vamos a ir Hasta Spatial Analysis Tools Nuevamente Y en Spatial Analysis Tools Vamos a reclasificar Reclass Reclassify ¿Qué valores vamos a reclasificar? La precipitación Nos vamos a la clasificación Y en donde dice Natural Breaks Vamos a seleccionar Definir el intervalo ¿No? Y aquí de igual manera Voy a poner que sean Intervalos de 100 Entonces aquí tengo 1000, 1100 Igual que lo otro Que ya había tenido ¿Sí? Damos en Ok Le vamos a dejar este por defecto No le vamos a guardar con Con ningún tipo de nombre Bueno, guarden Vamos a ponerle aquí Precipitación O pre De precipitación Raya baja Rec Precipitación Reclasificada Damos en Save Damos en OK Y aquí tenemos nuestra Mapa De precipitación Reclasificada ¿Sí? Otra vez No me deja Meter Bueno Ahora En el Art Toolbox En el Art Toolbox Ahora nos vamos a ir Hasta la herramienta De Conversion Tools Y en Conversion Tools Nuevamente Seleccionamos From Raster ¿No? Desde Raster Desde Raster Vamos a transformarlo A Polígono ¿Qué vamos a transformar A Polígono? La precipitación Reclasificada ¿Y cómo lo vamos a guardar? Esto hubiese sido Isolletas Cuenca Pero ya no me va a dejar Miren No me deja Cambiar el nombre Simplemente le voy a poner Isolleta Cuenca ¿Sí? Isolleta Cuenca Vamos a darle en OK Y listo Miren Ya tenemos ahora sí ¿Y el valor es en Count Mismo? ¿Sí no? Sí Ahí no le movemos nada Y aquí tenemos Miren Los Grid Codes Y tenemos Todas nuestras clases Ya En esta última Ya no tenemos El contorno Noinge O si tenemos NCD Lo que hicimos ahorita No, en esta última Ya no Acá simplemente Ya le hicimos Un polígono Para medir las áreas Y Aquí Si ustedes quieren Representarlo De igual manera En propiedades ¿No es cierto? Aquí Bueno Vamos a añadir Un nuevo campo Que va a ser justamente La precipitación No alcanza todo Así que De tipo texto Y solo añadimos Los rangos ¿No? El primer rango Sabemos que era De 900 A 1000 Milímetros El segundo Es de 1000 Como sabemos Que va de 100 en 100 ¿No? A 1100 Milímetros El tercero De 1100 A 1200 Milímetros El tercero De 1200 A 1300 A 1300 Milímetros De 1300 A 1400 Milímetros De 1400 A 1500 Milímetros De 1500 A 1600 Milímetros De 1600 A 1700 Milímetros de 1700 a 1800 milímetros de 1800 a 1900 milímetros y de 1900 a 2000 milímetros eso es lo que tenemos introducimos esos datos y cerramos la edición editor stop editing y yes esto es solo para una cuestión de presentación porque ustedes acá miren ya le pueden en las isoyetas propiedades categorías precipitación, añaden todos los valores y ya miren ya pueden ver los diferentes rangos de precipitación para hacerlo mejor todavía vamos a ordenarle ya solo ese valor hay que ordenarle y podemos seleccionar una escala de precipitación más adecuada ¿no? por ejemplo esta y ustedes ven como se genera un mapa de precipitación si ustedes quieren saber acá está la leyenda y lo pueden tener así también su mapa de precipitación salió así más chévere mejor mapa de precipitación dudas dudas preguntas hasta ahí por favor muy bien un ratito para poner la etiqueta ponle nomás igual ya ya falta bien poquito a ver para que se igualen y ya no atormentarles más esta clase parece que les haya atormentado demasiado vamos a dejarlo ahí vamos a guardar el archivo mañana continuamos más fresquitos trabajando guardamos aquí nuestro documento de la precipitación de la caracterización de la precipitación y de igual manera guardamos nuestro excel ya mañana les voy a explicar cómo hacer los cálculos de de la precipitación media y lo vamos a comparar con este valor que lo sacamos directo desde el raster listo antes de terminar no sé si tienen dudas preguntas por favor no muy bien de no haber dudas preguntas nos vemos el día de mañana el día de hoy recuerden no tenemos las tutorías tenemos el evento taller de joven emprendedor forestal nos vemos ahí cuídense mucho hasta mañana tengan un resto del día muy productivo ya Inge disculpas gracias Inge gracias Inge igualmente gracias Inge de igual manera buena tarde gracias